¡Hey! ¿Alguna vez te preguntaste dónde van a parar los productos viejos? Imagina ahora que toda la chatarra de acero del país va a parar a tu casa. Inevitablemente habría cientos de vertederos que afectarían tu barrio y serían criaderos de ratas y todo tipo de pestes. Pero espera, no te preocupes tanto. Este problema tiene una ingeniosa solución. Seguramente has escuchado hablar de reciclaje. Lo primero que se hace es introducir la chatarra en una gran prensa que va aplastando y fragmentando en trozos más pequeños toda esta carga y separa los materiales ferrosos del resto. Para hacerlo se utilizan imanes. Las partes que no son atraídas por los imanes son desechadas. El material seleccionado se va vertiendo en un gigantesco horno, porque tenemos que derretir todo ese acero, tal como sucede con los cubos de hielo bajo el sol. Solo que para fundir el acero hace falta mucha más temperatura. ¡Ja, ja, ja! ¡Está caliente, no es cierto! Los hornos de fundición son eléctricos y operan a 1700 grados. El calor se produce por poderosos arcos voltaicos. Es como tener una poderosa tormenta de relámpagos, pero controlada. A esta increíble temperatura toda la chatarra se derrite. Bien, tenemos un montón de acero de excelente calidad, pero en estado líquido. Necesitamos hacer el proceso inverso. Para ello se vierte el acero líquido en algo similar a un molde. Cuando el acero empieza a enfriarse dentro del molde, se endurece y se forma una especie de barra gruesa llamada palanquilla. ¡Sí! Claro, más o menos así. Lo guardamos en el refrigerador y obtenemos hielo. Pero a diferencia del hielo, las palanquillas aún no están del todo duras, ya que se las mantiene muy calientes a unos 1200 grados. A esta temperatura, el acero es todavía blando y nos permite darles la forma deseada. Y una vez obtenida la forma deseada, se lo enfría. La velocidad de salida de las barras terminadas es de 100 metros por segundo. Esto equivale a unos 340 kilómetros por hora. Y esta increíble cantidad de material ya está listo para ser reutilizado por la industria. Y lo más importante es que para obtener estos materiales, no hizo falta recurrir a fuentes minerales que se agotan. Así que mira, no solo convertimos basura en materiales útiles, sino que aparte preservamos recursos naturales y ahorramos energía. Es que el proceso de reciclaje utiliza 110% menos energía que el proceso de obtención de materiales nuevos. Con esta energía que ahorramos, alcanza para dar electricidad a un millón de hogares. Y no olvides que el acero puede reciclarse miles de veces. El acero siempre vuelve acero. Bien, ahora ya sabes de la importancia del reciclado. Oye amigo, recuerda que contamos contigo para ayudarnos en la tarea. Tú eres una parte importante en este trabajo. Juntos podemos construir con responsabilidad un mundo mejor. Un mundo en equilibrio con la naturaleza. Así que recuerda, a la hora de comprar cosas nuevas, elige objetos reciclables. O mejor aún, objetos hechos con materiales reciclados. La próxima vez que arrojes una lata de atún, hazlo con más respeto. ¿Quién sabe? Tal vez parte de ese acero haya salido de la espada del rey Arturo. Y tal vez... Tal vez se convierta en parte de la primera nave tripulada en llegar a Saturno. Ese futuro increíble depende de ti. ¡Suscríbete al canal!